Nos recibió el administrador del instituto, donde se nos informó que a las 11 de la mañana está convocado el cuerpo, el Consejo de Administración, para rever lo que los consejeros gremiales el día viernes votaron. Ya se designó y tienen el decreto de la nueva consejera por parte del Ejecutivo, con eso estaría completo el Consejo de Administración. Por lo tanto, tenemos que esperar hasta las 11 que sesione. Si los consejeros gremiales no llegaran a venir, es una posibilidad que hoy no quieran trabajar. No trabajaron nunca, trabajaron el viernes, nada más. Deben esperar 45 minutos para que con el quórum propio puedan sancionar la fecha del 17 de marzo, dejarla establecida y ya con el procedimiento como estaba estipulado en la resolución del 10 de noviembre. Así que armémonos de paciencia, tengamos paciencia que por lo menos el mediodía vamos a tener que estar, pero nos tenemos que ir acá con la certeza de que las elecciones son el 17 de marzo, como fueron convocadas originalmente y no acomodadas como quiere el consejero de Aten, que él quiere que sea el 20 de abril porque ese día hay jornada y tiene miedo de volver a trabajar. Así que compañeros, quedémonos acá.